La inconformidad ante la falta de cumplimiento de funciones y la poca comunicación cordial con los directivos y docentes por parte del rector de la institución llevó a los estudiantes y padres de familia a cerrar las instalaciones del plantel educativo. Desde ayer la jornada de clases de la institución educativa Carlos Hernández Yaruro no se lleva a cabo en su normalidad. Por ejemplo hubo el día 27 del mes pasado una relación irrespetuosa hacia los docentes el cual llegó a casi la agresión física a ellos. Fueron tres docentes a los cuales casi agrede físicamente por una discusión que ellos la verdad no estaban tocando ni nada sino que ellos estaban reunidos ellos tres y llegó él y empezó a discutir. Junto con la Contralora Estudiantil nosotras dos intentamos intervenir, nos metimos dentro de la discusión y un poquito más y nosotras también salimos agredidas. Esta situación viene desde el año pasado. La comunidad educativa sabiendo de los antecedentes con el que el señor rector llegaba a la ermita se inició la jornada escolar con un paro académico. Luego del incumplimiento de algunos parámetros la comunidad educativa ya no le cree al educador y pide su traslado. Se empezó una persecución por nosotros que no sabemos cómo con la parte administrativa. Posteriormente se llegó también a una serie de contratiempos con los docentes llegándose a actuaciones como agresiones físicas a nuestros compañeros docentes también. Y eso es lo que yo creo que se ha convertido como en el florero de Llorente que en un momento determinado desencadenó lo que ya se venía anunciando desde hace mucho rato. Yo considero que independientemente de la culpabilidad que tiene el señor rector de pronto en el manejo, pues como él acostumbra de pronto direccionar las cosas, creo que hubo también mucho error por parte de la Secretaría de Educación porque ellos eran conscientes del problema. Nosotros somos un colegio apacible, somos un colegio tranquilo, ubicado en uno de los mejores sectores que tiene la provincia de Ocaña. Tenemos un tipo de estudiante que realmente merece mucha atención y el constante cuidado por parte nuestra, pero no hemos encontrado esa receptividad por parte de él. Los padres de familia ven con angustia esta situación que para ellos no puede transcurrir más, ya que han querido llegar a acuerdos con el rector y no se ha podido, pues su actitud es la misma de siempre. La personera y la controladora decidieron realizar ese paro y nosotros apoyando padres de familia junto con profesores para que nos escuchen, para que vengan acá los entes encargados y nos solucionen esta problemática porque los perjudicados son los jóvenes, son los estudiantes. Yo le decía eso al rector que a un colegio no se le pueden cerrar las puertas a los alumnos porque no entiendo por qué tanta mala comunicación. Aquí el problema es la comunicación, es la actitud del rector, o sea, él debe cambiar su actitud o que no manden a otra persona. Lo que más se quiere aquí es que cambien el señor rector, que manden a otra persona encargada. La comunidad estudiantil espera que la llegada del gobernador a Ocaña pueda dar una pronta solución para el cambio al rector en la institución educativa Carlos Hernández Yaruro.